Amigos, 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 nos encontramos aquí en la estética Maggie, aquí en el centro, a un lado del centro de Bejucos, les voy a grabar para ustedes una ceremonia, una ceremonia de clausura de un curso de uñas, así es que estén pendientes, continúen aquí en el canal, pero antes de continuar, suscríbanse, suscríbanse Hugo Alberto el Paisa, regalen un like, compartan los videos, aquí estamos, para adelante. Pues les comento, les comento amigos, aquí estamos en estética Maggie, en el previo, en el previo a la ceremonia de clausura del curso de uñas, aquí estamos ya a breves, a breves minutos de dar inicio con esta ceremonia de clausura, aquí en estética Maggie, a un lado del centro, de aquí en Bejucos. Bueno amigos, ya tenemos aquí la decoración, ya tenemos la decoración, y dentro de la estética estética Maggie, también tenemos aquí la exposición del trabajo de las alumnas, aquí tenemos el trabajo de la alumna Vanessa, ahorita a detalle les mostraré un poquito, pero es a grandes rasgos, y acá tenemos el trabajo de la alumna Gris, ahí está, un poco a poco, ya más adelante les mostraré ya más a detalle de lo que fue su trabajo. Bueno amigos, seguimos aquí en el previo, en el previo, vamos a recobrar aquí, vamos a capturar algunas impresiones, algunas emociones, aquí de las alumnas y de las maestras que están aquí, para ver qué es, qué es lo que nos pueden comentar un poquito en el previo, a ver, a ver, acaba de llegar el más público, pues le vamos a hacer la invitación que pase de este lado, sí, a ver, vamos a empezar aquí con la alumna Vanessa, a ver, me podría comentar un poquito de sentimientos, emoción, qué es lo que está pasando por su cabeza, qué está pensando, qué, un poquito que pudiera comentar. Este, estoy muy contenta, muy contenta de estar aquí y de ver mi vida, esta experiencia. Muy bien, muy bien, muchas gracias. Aquí estamos también con una maestra. Yo, el Gisela Cruz Rubines, me da mucho gusto que me hayan invitado, me aviso, y pues qué bueno que se hayan animado a ser parte de este mundo tan bonito de las uñas, es muy hermoso y genera mucho dinero, este, y me da gusto que hayan más chicas que se estén animando a ser parte de este hermoso mundo de magia, porque es magia lo que hacemos, ponemos bellas sus manitas de otras hermosas mujeres, y un placer estar aquí y apoyarlas, si en algo puedo apoyarlas, se da un gusto. Muchas gracias, ahora podemos pasar con la alumna número dos, con la alumna Gris, que nos pueda compartir un poco de su emoción, qué está sintiendo en este momento. Unas palabras, unas breves palabras, solamente algo aquí para el público que ya está presente, que la viene a ver. Bueno, bueno, pues parece que las emociones están a flor de piel, pero vamos a seguir aquí, vamos a dejarla que respire profundo, que respire profundo, y más adelante para que pueda hacer su exposición. Y vamos aquí con la maestra Margarita Magui, a ver, ¿qué nos puedes decir respecto al curso, respecto a sus alumnas? Pues aquí, emocionada, estábamos preocupadas, pero pues ya todo salió bien hasta ahorita, gracias a Dios. Es mi primer generación, espero que haya muchas. Les invito a todas las chicas de Bejucos y de los alrededores, quien quiera participar en el curso de uñas acrílicas y de jellies, sean bienvenidas, se comunican conmigo o pueden venir aquí a la estética, con mucho gusto las atiendo. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Y amigos, pues ya tenemos aquí, ahora sí que el cupo lleno, el recinto lleno, aquí el salón, miren, ya tenemos aquí el salón lleno con los invitados, los invitados que vienen a presenciar esta ceremonia, esta bonita ceremonia de graduación del curso de uñas de acrílicas y de jellies. Bueno, pues buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a la primera exposición de uñas acrílicas con mis alumnas, mi alumna Vanessa, mi alumna Gris y con la maestra Liz, que sean ustedes bienvenidos, espero que les guste esto que está preparado para ustedes. El único modo de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Buenas tardes, bienvenidos a este fin de curso de uñas en acrílico. Es para mí un orgullo tener a cada uno de ustedes aquí presentes, ya que han sido partícipes de este proyecto. De igual manera, quiero felicitar a mis alumnas por su valentía, tiempo y dedicación que cada una de ellas ha reflejado en su hermoso trabajo. También quiero presentarles a la maestra Liz Cruz Lojines, quien nos ha apoyado de mucho con sus tips y dándonos a conocer el extenso material disponible para hacer este arte en las niñas. Maestra, unas palabras para las alumnas. Un aplauso para la maestra. Pues qué les puedo decir, me siento muy contenta. Es la primera vez también que me invitan a un evento así. Me da mucho gusto ser parte de este gran paso que van a dar estas niñas. Y como les digo, me pongo sus órdenes en tanto como en venta de productos, porque como dice Maguito, me dedico también a la venta. Y también doy cursos. Entonces, me pongo sus órdenes para apoyarlas en dudas o contigo Maguito, si quieres que venga en alguna clase a apoyarte. Un gusto tener. Sí, muchísimas gracias. Bueno, aquí mis alumnas les van a hacer una pequeña exposición de su trabajo que realizaron durante los tres meses de curso. Mi alumna Vanessa les va a decir su exposición. Hola, yo soy Vanessa Benzis Avilés. Yo antes que nada quiero agradecer a mi mamá por el apoyo incondicional que me ha dado siempre. A mi esposo también por la ayuda, la paciencia y todo. Y seguir mejorando también para mis hijos, porque para ellos es el progreso y el seguir avanzando. Aquí están unos de mis trabajos que hice. La verdad, este fue el primero que hice. Sí se complica, me complicó mucho el agarrar la perla. Es complicado, pero es este... con el tiempo se aprende y gracias a la maestra se puede hacer este... mejorar el trabajo. Y son muchos trabajos. Aquí hay uno que fue con el efecto... con los pigmentos. Este... con... aquí hay otro con... con el efecto suéter. Este... y son varios, son varios. Todos están muy este... con mucha dedicación con lo que he hecho. Y estoy muy contenta. Y estoy muy contenta. Muy contenta de... de... de entrar a este mundo porque así es muy bonito. Muy bonito. ¡Bravo! Gracias por presentar a mi alumna Gris. También les voy a exponer un poquito de su trabajo. Pues buenas tardes. Mi nombre es Griselda Martínez. Este... y aquí les voy a mostrar un poquito de mi trabajo que realicé durante mi curso. Este... que fue... realicé estas manitas. Y pues mi primera fue esta, que sí se ve un poco como... como esta. Y pues ahí se ve el avance que tuve durante mis días que vine. Este... y pues lo complicado para mí fue... Fue... estas... que... que es el... el recorte. Se llama. Eh... eso fue lo complicado para mí. Y... también por lo de la perla. De al principio fue muy difícil para mí tomar la perla que estuviera perfecta, húmeda. Y pues ya poco a poco con el tiempo pues fui mejorando. Y también gracias a mi maestra que me ayudó mucho. Y pues le agradezco también a mi maestra porque estuvo con nosotros apoyándonos cada día. Este... este... cada... cada... cada tips para... para las uñas. Y pues también le agradezco a mi esposo porque me apoyó mucho en este... en este curso. Y pues estoy dando lo mejor de mí cada día por... por motivación, por mis hijos, para salir adelante con mi esposo. Y pues mi maestro. Y pues mi maestro. Le agradezco mucho. Si me dijo que esto no hubiera sido... posible. Tanto... el apoyo de mi esposo como de la maestra que no hubiera sido posible. Todo esto que he logrado. Y estoy muy orgullosa también de mí por lo que he logrado. Y pues... echarle muchas ganas. Y... aprender más cada día. Y sería todo. Bravo, bravo. Ya ahí que sí se puede. Pues yo creo... este... agradecerles. Porque si fue difícil porque pues las dos son casadas. Tienen sus nenes, tienen su marido. No era como que de... de una soltera pues dejo todo, ¿verdad? Y me vengo. Estuvieron en su curso de cuatro a siete. Y pues era un poquito difícil porque había veces que había con quién dejar los bebés, había veces que no, pero pues dicen por ahí que el querer es poder, y pues ustedes pudieron, quisieron, y aquí están, y espero que pues, como dice Gris, cada día sean mejores. Pues fue muy cortito, pero creo que muy, muy significante para todos, este agradecemos su tiempo, espero de todo corazón que lo aprendido en este curso lo sepan aprovechar y evolucionar con él. Recordemos que hay que hacer para llegar a ser, y seguir siendo. Pues muchas felicidades. ¡Bravo! ¡Bravo! Terminó su curso, y después, no nomás tenemos que quedarnos ahí, hay que darle pataditas a la esposa para que le eche ganas, salga adelante. No pataditas de la gana, apoyándola, como sea, ella tenía pena de hacer uñas, ya terminó el curso, y no, es que, nomás va a mis amigas, o nomás va a mi tía, ya, no, le digo, tú fuiste a aprender eso, lleva la práctica, entonces, le digo, te voy a poner una carpetina allá afuera, ¿qué haces? Fue la primera patada que le di, fui y compré una carpetina, pues ya empezó, después que ocupó el material también, a veces no tenía dinero, pues el esposo le apoyaba todo, un poquito, mucho, que una lámpara, que una mesita, que una sillita, y ahí poco a poco. Y qué bueno que el esposo le dio la oportunidad para crear el misterio. Sí, 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 la verdad es, es un apoyo muy bonito. Exactamente, qué felicidades. Gracias, gracias. Yo encontré este lema, se me hizo gracioso, pero creo que les pasa a todas las manicuristas, dicen que somos hijas del acrílico, adictas al monómero, y esclavas del pincel, pues bienvenidas al mundo de la esclavitud. Gracias. Gracias. A la leí unas palabras. No, no puede, no puede. Sí, de agradecimiento a la maestra Liz, que está aquí acompañándonos. Ah, sí, le agradezco mucho por venir, por tomarse un poquito de su tiempo. A la maestra también, que apoyó a sus alumnas, y a las alumnas también. Sí, eso debe de agradecer mucho, y es egoísta por lo que Dios y la inteligencia que ella tiene, la quiso compartir con ustedes, y ojalá más chicas se animen, porque esto es muy bonito, claro, también como dice Maguito, el apoyo de su esposo, tiene mucho que ver para que nosotros crezcan. Es como quien dice, detrás de un hombre hay una gran mujer, atrás de nosotros también hay un gran hombre que nos apoya, porque esto viene siendo también como apoyarlos a ustedes a crecer, porque es un ingreso que nosotros también metemos tanto con nuestros hijos y en casa. Y no se rinden chicas, porque en este mundo nos topamos con muchas cosas, con muchas paredes. Ah, que a una chica no le gustó, a otra le va a gustar tu trabajo, no a la primera, porque ya no le gustó yo. Ah, ya no me dedico, no. Ustedes síganle para adelante, a ella no le gustó, a otra sí, y así se va esto. No se rindan, échannle para adelante. Y que ya un día van a decir, ay, mira dónde estoy, pero les ha costado. Sí, sí, así vamos a seguir echándole ganas y mejorando cada día también, porque la mera verdad sí, sí es muy bonito esto de las uñas, a mí me gusta mucho y le voy a echar muchas ganas para mejorar cada día y para seguir adelante. Y pues le agradezco mucho a mi maestra, mi comadre Maguito, que la quiero mucho, le agradezco mucho porque que por su tiempo y por su dedicación que tuvo con nosotros, que es valiosa para uno y siempre estuvo ahí con nosotros, dándonos su atención para salir adelante y cada día mejorando. Por eso hicimos esto con su ayuda y con su conocimiento también y le agradezco mucho que siempre estuvo con nosotros aquí apoyándonos y pues muchas gracias. Bueno, pues ahora les voy a hacer entrega de su diploma. Vamos a hacer entrega a mi comadre A mi comadre Vane. También, que puso mucho empeño en este curso. Muchísimas felicidades. Espero que no se rindan, como dice la maestra Liz, esto no se acaba, nunca se acaba. Y siempre va a haber, siempre va a haber pa' delante. ¡No me estoy sacando viola! Yo no puedo, porque ya no tienen memoria los que la ríen. Pero no sonríe a mí, ¿por qué nomás a él? Bueno, está enfrente. Sí, nada más. Sonrisas, sonrisas, sonrisas. Una porra para las festejadas. ¡Bravo! ¡A la voz! ¡A la voz! ¡Las manicuitas! ¡Las manicuitas! ¡Bravo! 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 Y a ver su trabajo, para que vea que sí. Hubo ocasiones que en una manita se cargaron hasta 3, 4 horas, pero ahí estuvieron, no desistieron, ahí ascendieron. ¡Gracias por ver el video! a ver la foto ahí con ella con su diploma y su regalo puede mostrar su diploma a ver la foto ahí con su diploma a ver la foto ahí con su diploma ¡Gracias! 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 Palabras, palabras, palabras no tengo palabras ¡Claro que sí! ¡Tesoro! ¡Gracias! 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 No, si un día casi chillo porque me pongo unas cosas que no son... ¡Mija! ¡Muchas felicidades! ¡Gracias! ¡Gracias! Ya debo... ¡Márenlo! ¡Márenlo tranquilo! Miren, entonces, hace una llave. Con un peso, al rato puedes hacer una llave y después corte o todo junto. Sí, sí, sí. Pásenlo a eso. Muchos afectos, eh. Sí. Sí, trabajamos muy bonitos. Me sentí con mucha confianza con ellas. Las dos trabajaron muy bonitos. Sí, sí, es complicado. Sí, sí, todo está bien. Y esto está muy tan chido. Sí. Y yo que me enseñe, no quiere enseñar. Sí, sí. ¿También? Ah, para que sigan. Igual ahí. Esta fue la primera. Deja ahí. Esta fue la primera que hiciste. Sí, esta fue la primera. Y la última fue esa. Deberían de dejarla, mi amor. Deberían de dejarla como le salen los burros a la primera. Me quedaba bien gorda. No, vaya no quedaba. No, vaya bien. Sí, no, no, no. Sí, los trabajos son muy bonitos. ¿Vas a llevar? Sí. Sí, a mí me quedaba así. El primero también. Así no es lo mismo. Se le secaba, como que no humedecía muy bien la perla. Sí. si le pones atención si, tiene detallitos pero ya las fue perfeccionando por ejemplo las negras de ella estas fueron las últimas y eso que el negro es un color difícil de dominar muy difícil, se mancha y la mano alzada si, la mano alzada si el sol se la rifó a mi eso se me complica mucho el pulso el pulso bueno amigos, amigos y después de todo el evento protocolario después de la ceremonia después de todo lo formal ahora viene la hora de la botanita la hora del festejo aquí estamos ya echándonos un rico refrigerio vamos a ver que nos están ofreciendo aquí en la celebración la celebración de esta hermosa ceremonia de clausura el curso de uñas bueno y como podemos ver están disfrutando de unos ricos unos ricos taquitos dorados unos ricos taquitos dorados provechito provechito sin temor sin pena muérdale sabroso ricos taquitos dorados con salsita roja le andaba poniendo muy poquita salsa la gente con el bocado en la boca porque no me dice nada señora porque no pica la salsa a ver a ver rico rico los taquitos no si de que están sabrosos están sabrosos pero están picosas la salsa nada nada ok ok tanto quisieran enojar a esa señora que hizo la salsa nunca se enoja esa señora pongale salsa señora a sus taquitos si voy a picar compadre compadre que tal los taquitos tan ricos que bueno que bueno Tania ven con los taquitos que bueno que bueno que bueno pues amigos aquí estamos ya en el festejo en la fiesta de esta gran ceremonia de clausura del curso de uñas acrílicas y jellies a ver aquí con mi comadre Tencha que dice que hubiera grabado con la comadre debo que si grabé a ver échate el último taquito comadre pues me lo estoy comiendo poco a poco porque estoy a dieta pero no le puse chile comadre no le puse salsa no a ti me gusta crema jeso lechuga verdura en nuestra dieta y ahora